Vamos a hablar un poquito sobre este secreto tan conocido y tan discutido y divagado entre los desarrolladores en el tema de software les voy a ir a este prácticamente les comento Alma lo que hago o he venido haciendo pues actualmente pues trabajo como desarrollador IOS en el sector del Open Banking y soy líder y organizador de una comunidad de tecnología aquí en el estado de Campeche y pues he trabajado prácticamente en todos los roles del desarrollo de software como QA, como analista, como desarrollador como arquitecto, como project manager como desarrollador, como líder de hecho de todo un poco y hasta de diseño creo que como la mayoría no pero pues los últimos años he estado leyendo con IOS y es el puesto que tengo ahorita como Senior IOS Developer en una empresa de Open Banking Bueno, pues un pequeño disclaimer pues el contenido todo lo que voy a decir en esta presentación o comentar pues vaya es basada en mi experiencia personal representa un punto de vista muy particular y lo que me ha tocado vivir en todos los en cada paso o en cada puesto que he tenido en empresas y en startups de desarrollo de software y pues me ha servido para muchas cosas y me ha servido para llegar hasta el momento o el punto en el que estoy en este momento ¿no? que es un Senior Developer muy discutido y muy afamado comentado y hay incluso peleas y he visto debates increíbles en redes sociales y casi peleas tanto físicas cuando se discute ese tema entre colegas entre colegas y desarrolladores incluso hasta en algunos temas hasta diseñadores ¿no? normalmente se dice que un Junior si tiene menos de 2 años eres un Junior de experiencia obviamente las prácticas las prácticas no cuentan ¿no? y si tienes más de 6 años de experiencia eres un Senior Developer obviamente aquí pues esto es lo que todo el mundo ya conocemos o sabemos o la mayoría y pues el Junior requiere un acompañamiento etcétera etcétera todo ese tema que no puede generar este que requiere que su código genere algunos bugs más de los esperados tal vez no maneja todas las herramientas necesita acompañamiento de tal vez este líder el líder técnico el líder de proyecto etcétera ¿no? ¿qué otro? ahí tenemos ok pues el Senior en teoría es un referente técnico del equipo su conocimiento le permite elaborar un montón de cosas y no no necesita supervisión etcétera todo lo que ya sabemos ¿no? el punto es que muchos vamos a estar de acuerdo con esto otros no pero la mayoría sabemos que el término Senior Revelo pero es súper relativo y esa es la única verdad ¿no? que es súper relativo a mí me ha tocado ver personas que llevan 20 años 20 años con el mismo año de experiencia ¿no? o sea llevan 20 años haciendo prácticamente lo mismo se dice que tienen 20 años desarrollando pero pues hacen lo que equivale a un año multiplicado por 20 en la misma cosa ¿no? otras no pero prácticamente ese es el el concepto que se tiene de esta parte y tan debatido e incluso ahí este he visto ofertas y vacantes de que están contratando este perfil con ciertas cosas que te piden y tú dices no es increíble lo que te están pidiendo o hacia dónde va orientado aquí hay un tweet muy interesante que me encontré que dice los desarrolladores junior no tengo idea de cómo resolver este problema nunca nunca seré bueno si sigo buscando en Google la respuesta ¿no? y los desarrolladores senior tenemos 46 pestañas abiertas en Google y está Google para un problema ¿no? que es una realidad los que estamos en este medio o sea es vaya a veces algo tan sencillo como parciar una fecha este ver encontrar cuál es la propiedad de alguna clase muy particular pues no lo sabemos y tenemos que buscar en Google y es un tema es una realidad no lo sabemos todo o sea saberte de memoria todo es imposible o sea a veces te dicen porque me he encontrado con personas que se ponen a pelear y debatir o es que tú si eres muy bueno y no sé qué porque a ver escríbeme esto de memoria o sea no se trata de aprenderte las cosas de memoria se trata de resolver el problema atacarlo de la mejor manera no el tema de memoria y es me pareció muy gracioso porque es una realidad entonces ¿cuál es el secreto para llegar a este a este camino ¿cuál es el camino fácil el camino difícil qué es lo que tenemos que hacer? pues simplemente no hay secreto no hay secreto es una realidad no tenemos ese secreto porque justamente hace unas semanas vi un video vi un video en youtube donde decían si tienes 6 años de experiencia eres un desarrollador senior y no sé qué y si quieres ser desarrollador senior sigue sigue mi canal de youtube para más videos y aprende los mejores y esto y el otro no o sea y lo que he aprendido mucho en este en este ya prácticamente 10 años de experiencia profesional desarrollando software es que vaya muchas personas que se autodenominan senior al final te das cuenta que tienen un conocimiento avanzado o intermedio pero no a ese grado o a ese punto con la autodenominación a diferencia de otras que pues una vez que un tercero te denomina pues ya es una opinión externa de la que tienen entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿qué me ha servido? les voy a platicar un poquito de qué es lo que he vivido en estos años trabajando algo muy importante antes de empezar seamos buenas personas a mí me ha tocado trabajar en equipos súper a veces con personas súper complejas de tratar o sea de una actitud súper estresante o sea cosas muy que tú que tú te pones a pensar este vaya cómo cómo voy a atacar ese tema cómo voy a a veces me ha tocado tratar con personas de que solamente con el simple hecho de convivir en la atmósfera o de tratar es súper estresante ya el tema pero un consejo que les doy es honestamente seamos buenas personas la verdad no nos quita nada ser buenas personas en general bueno esta fue una de mis primeras aplicaciones iOS que yo hice o sea fue un traductor maya que hice fue un traductor maya con vistas en StoryWars en Swift y con el idxcode pues como ven no es todo en StoryWars conectando aquí conectando ahí o sea la aplicación entrabas te lo guiabas con una cuenta te creabas te lo guiabas con Facebook tenía un un campo para buscar una palabra te la traducía perdón te la traducía al maya eres un traductor maya te lo traducía al maya y después al español hacía la conversión si tenía audio le picabas un botón y te reproducía como te daba la pronunciación de la palabra en maya había unos juegos este dinámicos este de cartas ahí este igual con símbolos mayas números mayas etcétera y había como una especie de chat para tener contactar con un asesor que que era experto en maya ¿no? y pues cualquier duda que tenía era con él fue un proyecto que se hizo para para un concurso y todo pero fue la primera aplicación que hice y yo pensaba no pues es una aplicación funcional es relativamente bonita no tiene crash etcétera ¿no? o sea soy bueno desarrollando ya puedo hacer más apps o sea es buena la app tuvo varios usuarios o sea el objetivo de la app fue buena se cumplió bla 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 pero entonces empezamos ¿no? en teoría en teoría yo ya decía o me proclamaba yo ya sé hacer apps para iOS entonces ¿qué sigue? ¿qué tengo que hacer? o sea ya vámonos al mercado o sea desarrolladora iOS lo que me tiren yo lo voy a hacer no se preocupen ya hice ya hice esta app puedo hacer lo que sea pero obtengo un empleo y me toca esto tener una aplicación mantener una aplicación con más de 145 mil usuarios activos al mes no es una cantidad super exagerada en comparación con aplicaciones a status grandes pero no es lo mismo mis 20 usuarios que yo tenía en mi aplicación de Maya a los 145 mil usuarios que tenía al mes de la aplicación que me tocaba mantener y para el colmo era una aplicación de finanzas me tocó la oportunidad de trabajar ahí era una aplicación para hacer pagos móviles es una de las más populares en México y trabaja con los 3 bancos más importantes del país y me encuentro con esto y con un chorro de cosas que hacer yo pensé que ya sabía o sea yo decía sí pues ya puedo desarrollar lo que sea apliqué a esta vacante obtuve la vacante afortunadamente o sea quiere decir que soy bueno o sea lo logré esto y el otro pero desafortunadamente me di cuenta que no y algo que una frase que tengo muy en la cabeza y que es una realidad mientras más sabes te das cuenta que no sabes eso es un hecho y yo pensaba que sabía un montón llego ahí me encuentro con esto con oye mira pues tenemos SDKs para seguridad tenemos SDKs para encretación tenemos notificaciones push en ese momento que son hace 3-4 años hace 3-4 años más o menos y oye pues tenemos que implementar notificaciones push yo las había visto en YouTube en tutoriales en videos tenía claro el concepto pero no me había tocado implementarlas en iOS y fue todo un tema ¿no? me dijeron ¿qué tenemos que hacer? pues vamos aquí vamos a usar GitFlow ¿qué es GitFlow? yo nada más venía de Git sabía que tenía mi rama master de ahí tenía que crear una rama develop y se acabó así venía trabajando yo de ahí hacía el Merchamaster y listo ¿no? pues aquí trabajamos con GitFlow es una convención para manejar ramas y pues el equipo es grande tenemos que manejarlo pues a ver GitFlow ¿no? tenemos integración continua ¿cómo liberabas en ese momento? pues exportabas el IPA lo subías en ese entonces a iTunes Connect ahorita es Play Store Connect App Store Connect y subirla y ver todo el tema aquí nada más hacemos el push a la rama de ahí la interacción continua que tenemos valida las pruebas hace el deployment a TextLive y de ahí si se valida ya se va a tiendas ¿no? ok ¿pero para qué? ¿qué necesitamos hacer para que eso esté funcionando? pruebas sanitarias bueno ¿qué son las pruebas sanitarias? a mí me había tocado trabajar en su momento porque mi primer empleo fue como ingeniero QA y hacía pruebas sanitarias pero los hacía en C Sharp pero en iOS no había hecho pruebas sanitarias ¿qué tienes que hacer? pues tenemos que hacer pruebas sanitarias oye ¿y eso qué es? ¿cómo se hace? era un poquito diferente como las había manejado pero hacer pruebas sanitarias para que la interacción continua funcione como debe de ser y como debe de estar ¿no? para que no haya errores ok tenemos que hacer logs o sea ¿para qué? ¿no? ya funciona y todo no tenemos que loggear tenemos que trackear cada cada esta interacción que tiene el usuario con la aplicación todo ese tema ¿no? ok aprender eso bueno tenemos SDKs este pues es una aplicación de finanzas tiene que cumplir con ciertas normas en el tema bancario para que pueda pueda proceder los permisos de los bancos y la conexión con los bancos ¿no? así que tenemos que implementar estos SDKs y tenemos que emigrarlos y funciona así yo era un montón de cosas que en teoría yo pensé que ya sabía haciendo mi aplicación este como tal y no tuve que aprender todo eso y estuve ahí ok hacía mis vistas en en StoryWare en iOS ok vaya llegó un momento que éramos cuatro desarrolladores y hubo conflictos en StoryWare porque todo era en StoryWare en su momento y tardamos una semana resolviendo conflictos o sea hicimos los commits hicimos los merge y es una lata los que trabajan con Android o con iOS saben que las vistas con XML prácticamente de ambos es un rollo y tuvimos que sin exagerar una semana corrigiendo este los los errores del merge y ahí estuvimos y tuvimos y tuvimos y es que esto no vuelve a pasar ahora vamos a pasar a hacer vistas a código todas a código para tener mejor control del código mejor mantenimiento podemos hacer vistas más dinámicas más configurables más accesibles más personalizables ok vamos a aprender a hacer vistas a código y todo esto tuve que aprender en menos de seis meses era mi primer empleo como iOS de la web cabe mencionar y pero yo pensé que ya sabía o sea yo ya sé de hacer raps ya puedo hacer lo que sea tírenme y pues no tuve que aprender todas estas cosas que en su momento después los comparaba decía pues yo creo que cualquier empresa como nota no cualquier empresa pues hace esto hace esas prácticas y no yo veía tenía colegas que trabajaban como backend developers como fraudulent developers en otras empresas de talla nacional o conocidas nacionalmente y no pues no hacemos eso no llevamos esto no tenemos integración continua pues no tenemos esto los core reviews lo hacemos de esta manera de esto pues nada pues nada más vemos que esté todo ok y aprobar el el pull request o sea era un montón de cosas este ahí el PR o sea muchas cosas que se tenían que no llevaban y pues afortunadamente como digo afortunadamente me tocó vivirlo aprenderlo pero otra vez pensé que sabía y en realidad no sabía ¿qué otro tema? la ingeniería de software si recordamos todos los que estamos en en esta carrera y tomamos una carrera este en el sector este la ingeniería de software era una materia que no estaba en la universidad y lo tomábamos muy a la ligera como que es pura teoría que no sé qué yo tenía amigos que se escuchaba decir eso de ellos pero en todo este tiempo me he dado cuenta de la importancia que tiene la ingeniería de software no tanto así que pues hay equipos hay equipos de análisis y diseño de hasta de 20 personas me tocó una vez trabajar en una dependencia de gobierno donde eran como 20 personas nada más para analizar y diseñar la UI en general y la arquitectura del sistema que es lo más importante o sea no pasaba a desarrollo que así debería de ser o sea obviamente ahorita con el tema ágil es un poquito más accesible pero tiene que pasar por un filtro de ingeniería de software si no ahí empezamos con el tema de los problemas la deuda técnica se nos vuelve impagable prácticamente si no se toma como debe ser este concepto pero tenemos que tenerlo sí o sí es súper importante o sea no es lo mismo y me pasó no es lo mismo procesar 200 contactos en un teléfono a procesar 10 mil o 15 mil o hasta 100 mil contactos hay personas nos tocó personas que tenían en su teléfono 50 mil contactos ¿quién tiene 50 mil contactos en su teléfono? o sea fue un caso súper inédito y nos tocó y hacía crash el app ok pues tenemos que buscar la manera de optimizar la memoria utilizar los hilos ver que la que la UI esté funcional que quede en segundo plano un montón de cosas que tuvimos que hacer para procesar esto pero si no tuviéramos este ciertos conceptos de ingeniería de software algunas cosas buenas prácticas incluso la teoría te ayuda muchísimo para comprenderlo que en su momento no le damos importancia o muchos no le dan importancia porque yo conozco empresas que aún trabajan sin pasar por esta parte por este tema de la ingeniería como tal tenemos estándares de codificación tenemos los linters tenemos el testing tenemos los patrones de diseño tenemos los patrones de arquitectura los requerimientos que es parte del tema de la ingeniería de software las metodologías que es súper importante implementarlas de hecho creo que en la charla del martes hablaba de ese tema el punto es que si no tomamos como tal este punto de la ingeniería de software es una traba que vamos a tener y es algo crucial para tomar decisiones a futuro como escalar como mantener como crecer en tanto usuarios en tanto infraestructura si no lo definimos o no lo tenemos a la mano es súper complejo y nos tocó en su momento cuando me tocó diseñar un app y no se contempló que vaya a escalar extensiones ya sean extensiones de Apple Watch extensiones de teclado virtual y no al momento y pues toda la aplicación estaba diseñada sobre eso y cuando se implementó un teclado virtual pues hubo fue una lata adecuarlo y componer los user defaults ponerlos en grupos de trabajo o sea fue todo un tema pero no se previó no se no se pensó a futuro esa parte no que mucho caemos en el tema de la miopía del futuro por lo mismo pero por no tener en cuenta o dejar preparada tu arquitectura tu solución para lo que pudiese venir y el D2 y tu yo del futuro te lo voy a agradecer también tenemos eso es en el tema pues vaya como les platicé no mi experiencia tanto en el tema móvil pero en el tema ya de en general backend frontend tenemos muchas más cosas que hay que tener en cuenta para que nuestros skills nuestro perfil estén a la altura de lo que está demandando la industria ahorita ya muy pocas empresas yo diría me atrevería a decir que muy pocas por no decir la mayoría ya están en ya están en cloud o sea ahorita todos están montados en la nube la nube lo que se comentaba hace años de que la nube va a venir va a venir ya es una realidad está acá con la nube viene la era de los services a service que es una realidad ya obviamente de ahí empezamos ya bajándolo un poquito al tema de los equipos y el tema de desarrollo tenemos el tema prácticamente para trabajar ya con backend frontend dependiendo el lenguaje o framework docker y kubernetes es casi obligatorio para todos o sea si estás trabajando en un proyecto y no estás implementando con más de 3 4 personas si al caso y no estás implementando docker para todo ese tema o sea hay que pensar y replantear que estás haciendo estás haciendo mucho trabajo manual y mucho trabajo cansado y pues desaprovechando todas las ventajas y todas las desventajas que te da docker en este contexto ¿no? tenemos que tomar el tema de la experiencia de usuario vaya antes eran aplicaciones o portotipos que se hacían de sistemas no orientados a eso pero ahorita es sí o sí o sea tenemos que pensar en eso sí o sí o sea vaya si si no se usa la aplicación o tu sistema no sirve y aparte si tienes que explicar al usuario cómo funciona está incluso comentan que está mal diseñado hay que tener en cuenta esa parte que sea accesible que tenga performance tienes que tener métricas de la experiencia de usuario incluso hasta con el avi testing tienes que tener la parte de implementar el avi testing para saber qué prototipo en su caso funcionaría mejor y para qué segmento es usuario tener en cuenta mucho la seguridad no es lo mismo cuando estás haciendo una aplicación o un sistema mando los parámetros vía for request o te los mando vía en el payload de la petición y recibelos y ya no tienes que tener en cuenta que independientemente de que tengas un certificado SSL tienes que analizar los riesgos que puede tener si te hacen un escaneo de red encripta los datos particularmente en el tema del sector fintech y bancario pues todo va encriptado no puedes pasar nada plano al backend o al webservice porque es de riesgos aparte todo tiene que estar encriptado tienes que obviamente los algoritmos que se usan algunos son SDKs que ya dan empresas grandes por ejemplo como las empresas que le proveen las soluciones a las tarjetas de crédito o tarjetas de débito pero ya otras tienes que desarrollarlas pero tiene que ser tal cual tienes que pensar en la seguridad sí o sí es un factor súper importante tienes que analizar los riesgos de la seguridad de la mano de la seguridad van los logs para saber los controles quién ingresa quién no ingresa qué se está haciendo el cifrado que ya les comenté del viaje de la información obviamente es un poquito más el tema del DevOps los backups la auditoría tienes que tenerlo presente y este que es una realidad ya sí o sí le digo sí si no tenemos en cuenta esta parte o no no le damos la importancia que requiere vaya pues nos vamos a tardar un poquito más en llegar a una carrera con skills deseables y que la industria demanda hoy en día no y hay mucha competencia pero también y me ha tocado verlo porque me tocó reclutar en su momento desarrolladores hay muchos que saben hacer código pero no muchos que saben hacer buen código y tomando en cuenta estos puntos obviamente lo ideal si seguimos las pautas las normas como debe ser vamos a saber hacer buen código uso de patrones arquitecturas organizar los deploys que esto puede ser en general la integración continua el continuos delivery el tema de los contenedores incluso para deployar el ordenamiento de código o sea la parte de las convenciones los estándares es súper importante hacer esa parte porque cuando tienes una aplicación con miles y miles de clases que solo me ha tocado ver una así con miles de clases pero este si no la tienes organizada o no sabes por ejemplo que puedes usar no sé algún patrón por ejemplo clean architecture puedes usar clean architecture combinado les doy el punto particular de de ios por ejemplo el patrón con el que trabajo mayormente la arquitectura es viper ahí organizas todo y si lo combinas un poquito con clean architecture en general todas las todas las demás clases de tu aplicación el mantenimiento tanto para ti como para futuros desarrolladores del proyecto o para nuevos desarrolladores del proyecto va a ser muy ameno pero a veces no lo dejamos de esa parte o sea al inicio por ejemplo también el desarrollo dirigido por pruebas es una parte que tenemos que tener en cuenta y aplicar lo que nos puede funcionar según sea el caso pero tenerlo en cuenta porque si no la persona o los futuros que se vayan a encargar de mantener ese proyecto va a ser un tema complicado y delicado y leer documentación mucha mucha documentación y este obviamente la mayoría de la documentación buena y la original está en inglés pero si hay que leer mucha mucha documentación yo siempre les digo a los compañeros de trabajo con los que estoy con los chicos que me han tocado a veces trabajar o colaborar todos están en la documentación bueno casi casi todo porque a veces hay documentaciones de cada que cada compañía que está súper rara de entender y complicada pero tenemos que darnos el tiempo de leer la documentación pero todo está en la documentación y una cosa que me ha servido mucho a mí es que vaya si quiero saber cómo funciona por ejemplo este el map este o una clase o una función este tal cual que se use o que entra hasta la definición de la clase entra hasta el último punto de referencia donde se usa y ve cómo funciona ok mira funciona así esta permite hacer un override la puedo implementar así puedo cambiar esto o sea pero hay que entrar en todas las entrañas de cómo funciona tu lenguaje o tu framework para saberlo y cómo vas a saberlo descubrirlo de esa manera un poquito más esta didáctica o leyendo documentación obviamente combinando los dos pues es mucho mejor para nosotros ¿no? es importante la actitud es muy importante la actitud de hecho este la charla en el 2007 me tocó dar una charla aquí igual en SG Virtual que se llamó La Verdad sobre los Equipos de Trabajo fue en noviembre de 2017 ahí platiqué un poquito más de ese tema ¿no? si no tienes una actitud una buena actitud y no eres una buena persona o sea hay muchas puertas que se te van a cerrar y no es una no es algo que estoy inventando es algo que me ha tocado ver vivir este verlo con con desarrolladores ¿no? o sea y hemos platicado con colegas con project managers con directores con CTOs ¿y qué prefieres? ¿no? la clásica pregunta ¿un desarrollador junior que se deje llevar que se deje enseñar todo o un desarrollador senior que sea de esos tipos hermitaños que no trabajan con nadie que trabajan solos que no colaboran en equipo que te ponen malas caras y no sé qué tema ¿no? porque pues vaya tenemos los bueno pues yo prefiero el desarrollador junior ok pues sí yo creo que es mejor llevarlo y moldearlo pues me quedo con el junior o sea prefiero una persona que sepa poco pero que vaya avanzando y se deje y se integre a alguien que sepa bastante pero que venga a complicar mi equipo o no trabajar desde la mano la verdad aquí está el tema de ya ese es y me ha tocado escucharlo y verlo ¿no? porque pues están los desarrolladores este vaya con todo respeto ¿no? porque me ha tocado verlo y si hay los desarrolladores senior nivel nivel dios ¿no? de esos que se creen que todo lo saben y si lo saben hay muchos que si lo saben todo me ha tocado ver desarrolladores que son muy buenos trabajan su código de calidad o sea siguen estándares todos son buenísimos o sea pueden trabajar en cualquier startup en cualquier empresa son este son buenos pero su actitud les complica que trabajen y que y que sigan avanzando ¿no? ¿por qué? porque no se dejan o sea el tema de la actitud es súper importante para poder crecer vaya más allá de los conocimientos capacidades una las capacidades de una persona la habilidad de comunicarse en su entorno es fundamental para el desarrollo profesional y tanto para el desarrollo personal ¿no? y obviamente esto va de la mano pues se humilde ¿no? porque ahorita tú puedes decir ah es que que me ha tocado verlos en muchos foros en internet en grupos de facebook en hilos que se abren en red donde se comentan o sea me ha tocado ver que ah es que no sabes eres un tonto ¿y qué es esto? o sea ¿alguna vez tú fuiste un tonto? ¿alguna vez yo fui un tonto? no por eso vas a tomar esa actitud o ser de esa manera o sea siempre tenemos que no perder el tema de la humildad o sea es con todo respeto para el perfil o el tipo de desarrollador ¿no? pero lo que me ha funcionado a mí y me ha ayudado y muchos de los proyectos que tengo y que he tenido en los países que he trabajado ha sido por esta parte por el tema de la actitud que se tiene uno hacia con las personas que es súper importante ¿no? y no perder el foco de que pues hay que ser humilde al final nadie nace sabiendo ni el mejor desarrollador ni el mejor director nadie 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 nace sabiendo todos fuimos avanzando pero pues no hay que perder esa parte y ser humilde con las personas que van empezando ¿no? que en su momento estuvimos en ese lugar algo muy importante también en la comunidad vaya al asistir a eventos como este tipo asistir a eventos a meetups a conferencias a symposiums a hackathons esta parte en realidad te actualizas y aprendes muchísimo o sea yo aprendí así aprendí yo recuerdo la primera vez que asistí a un evento a un evento o sea fue como que boom ¿qué es esto? o sea ¿qué estoy haciendo? creo que fue en el 2000 2000 fue prácticamente la primera vez que fui a un evento de tecnología y quedé maravillado o sea fue apoteósico el tema o sea era increíble todo lo que vi las personas que conocí o sea realmente te actualizas aprendes un montón de mucha gente conoces a gente que luego vas a ir aprendiendo de lo que hacen las empiezas a seguir a través de sus blogs a través de sus redes sociales y vas aprendiendo bastante o sea yo he aprendido mucho de gente que comparte mucho contenido y pues la mayoría que pues que estamos en tema de comunidad pues nos gusta compartir bastante contenido y estamos apoyando y esa parte se agradece mucho y se aprecia en ambos lados ¿por qué? porque cuando yo yo estaba empezando me hubiese gustado que hubiera ese tipo este tipo de eventos o ese tipo de eventos tanto para para aprender actualizarse pero se aprecia y se valora pero ayuda bastante hay gente que no lo considera así pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia varios de los proyectos que he tenido tanto en México me ha tocado trabajar en México en Argentina en Brasil en Costa Rica en Perú en Colombia los proyectos que he tenido ahí o las colaboraciones que he tenido ahí gran parte de ellas me han tocado o ha sido por un enlace a través de una comunidad en un evento en un meetup en una charla en un tweet etc. muchos de esos de esos proyectos que he tenido ahí y que he tenido la fortuna de trabajar va a sido gracias a la comunidad y personalmente pues me gusta disfrutar apoyar compartir en la comunidad cosa que hago desde el 2012 e incluso sigo haciendo hasta la fecha hasta la fecha de hoy ¿por qué? porque me quiero agradecer un poquito de lo mucho que me ha dado la comunidad sin embargo hay de todo y es aceptable hay quienes consideran que es una pérdida de tiempo eso es respetable y tal vez les funcione pero a mí en mi experiencia la comunidad y participar estar activamente me ha ayudado mucho y me ha apoyado para llegar hasta donde estoy ahorita especialízate tienes que especializarte vaya no podemos saberlo todo en este punto eso complica tu perfil y si te vas a dedicar por ejemplo a móvil o especialízate a iOS o Android o tal vez los dos no lo sé pero especialízate y vete de fondo a eso ¿por qué? porque es imposible saberlo todo o sea es imposible saberlo todo a mí me pasó al inicio como a muchos les pasó creo al inicio o sea yo empecé que voy a aprender Python hice un proyecto con Python que voy a aprender Ruby que Ruby que PHP que JavaScript que C-Shark que vamos a ver ahora framework cuál es el mejor framework para PHP cuál es el mejor framework para Ruby Ruby on Rails o sea qué voy a hacer quiero aprender ahora base de datos quiero aprender machine learning quiero aprender cómo trabajar con inteligencia artificial o sea hay tanto contenido y tantas áreas de especialización que cuando estás empezando te quieres comer todas las áreas y avanzar y estar ahí pero es imposible hacerlo o sea no podemos hay gente que sabe 1, 2, 3, 4 lenguaje 5 pero siempre siempre va a ser mejor en 1, 2 o en 3 que en los demás pero si no nos especializamos va a ser muy complejo que tengamos una formación un perfil muy competente sobre la media ¿por qué? porque ahorita por ejemplo ya hasta ahorita teníamos Angular 8 de ahí la 9 de ahí la 10 o sea esto no para teníamos teníamos Swift empezamos con Swift 2 en caso de iOS ahora tenemos Swift 5 punto 3 o sea eso va avanzando y si no te especializas y no le dedicas el tiempo ahí te vas a quedar estancado ¿no? es una realidad tenemos que especializarnos y de una vez yo se lo digo a los chavos del INSS desde ahora especialízate si quieres tómate un año cuando mucho explora vive conoce lenguajes framework pero especialízate porque a futuro y tu yo del futuro te lo va a agradecer y reaprende tenemos que reaprender una y otra vez reaprende una y otra vez reaprende una y otra vez reaprende una y otra vez ¿por qué? porque por lo mismo sea la tecnología no para en el caso del software tampoco cada determinado tiempo salen bueno lenguajes no tanto tiempo pero si frameworks librerías un nuevo marco de trabajo algunos paquetes o sea esa parte no va a salir así va a seguir o sea tenemos que reaprender esa parte no es lo mismo que arte por ejemplo bueno hace unos años me tocó hacer un proyecto con netcore 2.0 cuando empezó ahorita ya tenemos netcore 3.1 en versión LTS o sea pero cambió si nos quedamos en netcore 2.0 y ahí nos quedamos ok mi proyecto funciona acá pues tengo levantado toda mi infraestructura mi proyecto mi arquitectura me voy a quedar aquí aquí van a pasar años a años va a llegar a un punto que va a quedar de percae tu proyecto y se acabó ahora si a migrar y te perdiste una curva muy importante pero tenemos que tenerlo en cuenta porque tenemos que especializarnos si no lo hacemos se complica esa parte y obviamente tenemos que reaprender esta carrera como les digo a los compañeros de trabajo y a los algunos chavos que me toca trabajar es de constante aprendizaje todos los días nadie nadie de los que estamos acá va a dejar de mentir en esa parte si no le dedicas tiempo no aprendes y no estás reaprendiendo o sea va a ser súper complejo que avances o que logres mantener tu perfil o tus skills vaya la curva social no es la misma que la digital siempre vamos a estar más alejados de la digital pero hay que procurar estar lo más cerca de la brecha vaya que estamos finalizando y un consejo que les daría a los que están empezando y van por este camino y seamos eternos padaguans porque tenemos que estar aprendiendo todos los días o sea un día tenemos tenemos que llegar y aprender 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 estar actualizándonos constantemente estar al día de que mira ya salió una nueva un nuevo release de tal de tal framework de tal librería o sea tenemos que hacerlo vaya si seguimos estos conceptos estas pautas o sea vaya te va a ayudar a llegar a esa meta que quieres o un día sin pedirlo tal cual no un día siguiendo esto consiguiendo esta parte o sea actualizándote estar teniendo pendiente esto las buenas prácticas algunas cosas un día sin pedirlo sin verlo sin programarlo tal vez ocuparás un puesto donde una persona experta experta que no serás tú que evaluará tu perfil y te dirá sabes que la vacante es tuya es para desarrollar ios es para desarrollador android es para desarrollador backend es para desarrollador full stack es para desarrollador frontend es para experto de datos es para para el perfil que sea es tuya y creo que tu perfil y tu actitud es ideal para el puesto bienvenido si es lo que estás buscando pero tenemos que tener en cuenta esa parte o sea hay que tenerlo en cuenta y en conclusión ser senior no es tener 10 años de experiencia como tal yo conozco gente que tiene 10 años de experiencia pero el mismo año multiplicado por 10 conozco personas que tienen 2 años de experiencia y son muy buenas y a ese ritmo que llevan van a llegar muy lejos y siguen así es relativo muchos lo sabemos muchos van a concordar muchos no pero no solo se trata de escribir código se trata de escribir buen código entendible leíble y solamente lo vamos a lograr si tenemos conocimiento de algunos de los puntos que tuvimos en la presentación y vaya cualquier desarrollador puede decir yo soy senior porque pues creo que a todos o he visto muchos perfiles así con esa parte pero pues por el conocimiento el reconocimiento por parte que te da un tercero creo que es importante ¿no? no es lo mismo que tú digas ah yo soy desarrollador senior backend y pues te autoprogramas y lo ves y todo pues al final te das cuenta o si te evalúa a una persona tercera o comparas tu conocimiento con otros desarrolladores te das cuenta que no pero pues el reconocimiento que te dan por un tercero y una persona experta y el requerimiento del puesto o la vacante requiere un montón de cosas parte de las que vimos y muchas más en la presentación obviamente vas a encajar perfectamente y te va a dar obviamente la satisfacción de eso es muy buena ¿no? yo siempre lo he dicho no hay que autoprogramarse de senior sino se va a dar el reconocimiento y te vas a dar cuenta o sea de la nada te vas a dar cuenta y seguir ahí pero sobre todo la actitud seamos humildes y sobre todo seamos buenas personas gracias ahí están mis redes sociales y LinkedIn por si tienen alguna pregunta o duda y pues ahí estoy para cualquier tema por ahí